Con este vídeo aprenderemos dos ejercicios útiles para mejorar el movimiento de los brazos en el estilo braza. Mejorar estos movimientos nos ayudará a propulsarnos con más fuerza y a prevenir lesiones. Gracias a ellos mejorarás la fase de entrada de los hombros en el agua y la posición de las manos. Comencemos con la entrada de los hombros en el agua. Nada aún largo exagerando el movimiento de salida de los hombros del agua. Para ello deberás sumergir la cabeza antes que los hombros. Pasemos ahora a la posición de las manos. Para tomar conciencia del rol esencial de las manos en la abrazada lo mejor es que las mantengas abiertas. Quizás resulte complicado, pero es más eficaz. Para comprobarlo realiza dos largos de piscina, uno con los puños cerrados y el otro con los dedos separados. Ya has aprendido dos ejercicios más que te ayudarán a mejorar los movimientos de brazos en el estilo braza. Ahora te toca ponerlos en práctica. Gracias por ver el video.